La salve a San José Salve a ti, celoso defensor de Jesucristo, virginal custodio del hogar divino, vida, paz, dulzura y esperanza nuestra, faro de virtudes, con filial confianza, nosotros los desterrados y pobres hijos de Eva, siempre a ti llamamos y hacia ti exclamamos. En este triste valle de lágrimas que es la tierra, con nuestros fervientes suspiros, ¡Oh, José bendito! Vuelve hacia nosotros esos tus dulces ojos misericordiosos. Y cuando el destierro haya terminado, muéstranos al niño Dios, que te fue confiado, sí, patriarca amado y santo, nuestro protector clemente y poderoso ante Jesús, ruega por nosotros en vida y muerte, para hacernos dignos de la gran promesa divina, de la gloria eterna, en la casa del amado Padre Celestial. Amén. 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 Gracias.